Menor de edad que deje en la Argentina, ha cuidado de una vecina, una menor de 13 años. ¿Qué prioridad hay para poder, en ese caso, cuando se trata de menores? Este fue el reclamo casi unánime de muchos de estos compatriotas que llevan años viviendo en la Argentina y que por diversas causas quedaron varados en nuestro país tras el cierre de las fronteras. Falleció mi viejo el 18 de marzo y no pude volver. Y tengo dos hijos ahí, son estudiantes y no trabajan. Y como yo soy monotributista, el Estado no le dan el subsidio. Como yo, monotributista, no le dan nada de eso. Dejé mi familia, mi trabajo allá, no sabemos qué es lo que va a pasar. Si por ahí me voy, el día que me voy ya no tengo más laburo, ¿viste? Y esa es la joda. Ellos no entienden, no son humanos.